Científicos, artistas o músicos cuyo trabajo fue fundamental para construir nuestro Alicante actual. La U es un espacio cultural al servicio de la sociedad. Espacios como la sala de investigadores destinada a la consulta, estudio y análisis de originales. La importancia que tiene la herencia, la importancia que tienen los legados y la importancia que tiene mantener viva la llama, pero bueno, haciendo honor al nombre del proyecto Alayum, a la luz, en la ciudad de la luz. La Diputación Provincial sí que va a contribuir con su trabajo y también económicamente en la difusión de estos legados, especialmente entre los más pequeños, entre los que van al colegio y tienen no solamente el derecho, sino, ya hablo como padre, la obligación de conocer también el legado de nuestros grandes símbolos por esas obras y por ese legado que tienen. Yo creo que es de justicia reconocer también a la familia y a los poseedores de este legado esta entrega, porque esa generosidad de poner a disposición de la sociedad, yo creo que es poco el aplauso que le podamos trasladar. Denominada colecciones singulares, es todo lo que procede de la biblioteca. Gracias. 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 Gracias por ver el video